... Definitivamente, Internet ha cambiado la forma de relacionarnos, así es que hay identidades en el mundo real e identidades en el mundo virtual. Hoy Luis Eduardo Vázquez, quien es asesor de Open Source y de colaboración digital, nos va a estar contando por qué es importante cuidar esa identidad que tenemos en la red y sobre todo que existe un riesgo y es la suplantación. Bienvenido Luis Eduardo a Negocios en Telemedellín. Hola Paola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Qué bueno tenerlo aquí Luis Eduardo. Gracias. Cuéntenos inicialmente cómo ha sido esa evolución de las tecnologías, del Internet y por qué es tan importante el tema de la identidad en la red. Mira, hoy Internet y su influencia en la cotidianidad de las personas es tan grande que ya ni siquiera se puede calcular el número de mensajes que pasa por oro en este momento. Se habla de que en una hora pueden pasar fácilmente entre 1.7 y 1.9 billones de mensajes en la red con diferentes orígenes. Esto es tan importante y tan influyente que la cotidianidad se ha visto asaltada de todo y por todo en todas las actividades de la vida. Y para uno estar en Internet tiene que tener una cosa que se llama identidad digital. Identidad digital es lo que usted muestra en la red ya sea a través de su identificación específica o NIC o apodo como lo llaman o lo llamamos en ambiente latino y sus estructuras de seguridad. Debido a esto, robar identidad digital se volvió una estructura o una actividad casi cotidiana. Garner dice, Garner Group, dice que cada 10 personas a las que le roban identidad, 9 se las han robado por descuido. O sea, soy yo, mi propio vigilante, mi propia estructura y el que pueda llegar a garantizar toda la protección, no solamente de mi información, sino de mi identidad específica. Luis Eduardo, ¿en qué consiste un robo de identidad? Una identidad entendida como esta posibilidad de estar en la red y de que la gente sepa que soy yo quien estoy escribiendo, de que soy yo quien estoy en las redes sociales, de que soy yo quien tengo esa presencia en ese mundo virtual. Identidad digital, ya dijimos que es, es usted en la web y como tal es un ser totalmente abstracto. Es tan abstracto que lo pueden volver 5 o 6 identidades simultáneas, porque a usted lo pueden suplantar y hacer que usted está haciendo algo que no está haciendo. De hecho, esto no solo afecta a la vida diaria, sino a la vida de los negocios. Caricello es una republicación colombiana que dijo que en el año, aseguró que en el año 2007 se habían perdido 6.6 billones de pesos en robos y transacciones no autorizadas en la web. Y prevén que para el 2015 eso ascenderá a 12.7 billones de pesos. Eso es el 14% del presupuesto nacional de Colombia durante el 2012 de 165 billones. Y cuando usted dice que es el mismo usuario el que está, digamos que facilitando ese robo de la identidad, es bueno que nos cuente esos truquitos o esos tips, esos consejos que son importantes para proteger la identidad en la red. Mira, proteger la identidad en la red digital es muy, muy simple. La primera regla que todo el mundo debe asumir cuando se mete a algún servicio en la web es ser honesto y contar sus verdades. Quiero decir, que sea el nombre exacto, que tenga un nick que lo identifique. No necesariamente que ponga sus direcciones y sus teléfonos, pero sí que se hable de una persona específica con una identificación digital determinada. Esto posteriormente va a facilitar mucho la recuperación de identidades posteriores. Y el hecho de que un pequeño descuido personal o de una corporación sea aprovechado por terceros, la gente cree que es muy difícil. No, eso está a la vuelta de la esquina. Usted con solo conectarse, ya el riesgo, según Garnier, de que su identidad sea alterada, suplantada o cambiada, es de casi el 7.6% en actividades de redes en los países en desarrollo y de un poco menos, del 14, perdón, un poco menos del 3.3% en actividades de redes de países en vía de desarrollo. Pues Luis Eduardo, conozco compañías que para hacer esa pedagogía y alertar a sus colaboradores de la importancia de proteger su identidad en la red. Por ejemplo, cuando alguno de ellos, de manera descuidada, se levanta del computador y deja abierta la sesión, inmediatamente uno de los compañeros gana el que más rápido llegue y logra enviar un mensaje desde allí porque de alguna manera alerta de que ese compañero estaba atentando contra la seguridad de la compañía. Y mandan mensajes chistosos, simbólicos, pero que de alguna manera alertan sobre la importancia y con multas y con juegos, todo para que las personas entiendan que dejar el computador abierto, por ejemplo, sin una clave, le permite a cualquiera sentarse y escribir y firmar como si hubiera sido usted, ¿no? Algo tan simple. Correcto. Mira, en la página de negocios en TM vamos a publicar, yo voy a publicar el decálogo de las personas que quieren protegerse. ¿En Facebook? En Facebook, por supuesto. En Facebook TM. El hecho de que una persona le roben su identidad parece que es trivial, parece que a ti te roban la identidad de Gmail, eso no vale la pena. Y resulta que no es así, porque con esa identidad digital tuya que la conoce tu jefe, tu esposa, tus hermanos, tu compañero, alguien puede hacer o manipular información y mensajes totalmente absurdos con respecto a la manipulación de esa información. Eso hace que alguien algún día te llame, oye Luis, ¿tú cómo te atreves a mandarme esa información? Yo no tengo nada que ver con ese robo o cosas de ese tipo. Entonces, lo que aparentemente es trivial se puede volver un problema muy serio. Hay dos acciones que hay que tomar. Primero, saber que estás hackeado. Segundo, informar a las autoridades. Para ser trivial, peor hay que informarlo. La ley 1273 de 2009 es una ley espectacularmente bien conseguida, la primera que se hizo en Latinoamérica, Colombia lo hizo, y la Policía Nacional, en el Departamento de Delitos Informáticos, tiene un área de reporte para este tipo de eventos. De hecho, a ellos se les debía acudir. Y las prácticas para recuperar su identidad son relativamente simples. Lo primero es, informe a la policía. Sí. Informe a sus contactos que usted ha sido hackeado, que es otro el que está escribiendo a nombre suyo, que esa cuenta de Gmail o de lo que sea, o su cuenta de perfil en Facebook, en fin, ya no es usted el que está ahí, ¿no? Esa última parte probablemente no la puedas hacer, porque ya te hackearon la cuenta y no tienes acceso a la cuenta. Eso lo podrías hacer... Tendría que ser por otra cuenta. Pero crear tu plan de tu lista de contactos, de 400 contactos en una nueva cuenta, eso no es fácil, ¿sí? Entonces, realmente, si tuvieras acceso a la cuenta, todavía tienes el santuiseña y el password y la identificación del usuario, entra a la cuenta y recuperala con nuevos santuiseños, ¿correcto? Pero si no lo tienes, estás fuera de todo caso. En la página, en la pantalla van a encontrar unos sitios muy interesantes. Vamos a ver que nos aparezcan. Ahí estamos viendo www.google.com. Correcto. Para que recuperen sus identidades robadas, ya como último recurso, en Gmail, en Facebook y en Twitter. Es relativamente simple. Y si usted hizo una buena identificación suya previa, recuperar la cuenta va a ser muy fácil. Ahí es donde la primera recomendación que les hice toma tanto valor. Porque cuando usted se identifica en la web adecuadamente, después de recuperar la identidad, también se vuelve bastante sencillo. Luis Eduardo, de verdad que es bien interesante el tema que estamos abordando el día de hoy, porque en definitiva, en un mundo cada vez más virtual, el tema de la identidad protegida es fundamental, ¿no? Un consejo final para los televidentes, para los empresarios que están hoy viendo negocios en Telemedellín. Primero, que no tengan descuidos digitales, ni personales ni en su corporación. Y segundo, que por favor, hoy todos los equipos son compartidos. El único equipo que tal vez no es compartido es mi teléfono personal, mi smartphone. Pero el computador de mi casa lo usan 4 o 5 personas, el computador de mi casa lo usan 4 o 5 personas, el computador de un área de internet o de una tienda de internet, yo no sé cuántos usarán. Entonces, por favor, siempre naveguen en modo anónimo. En el navegador, antes de conectar y dar sus antisaños de estructura, conéctese en modo anónimo. Y ahí no habrá información estructural. De hecho, todos los navegadores tienen la opción de navegar de modo anónimo. Esa información también la compartiremos entonces en la página de Facebook. Por supuesto, y es muy sencilla. Para que aprendamos a cómo hacerlo. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, por acompañarnos en Negocios en Telemedellín. Ok, Paola, es muchísimo, con muchísimo gusto. Gracias. 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 Gracias.